hola en el problema 24 nos piden calcular el valor de x entonces aquí lo que podemos observar es que hay dos triángulos grandes por ejemplo este de aquí este de aquí que parece ser congruente con este de aquí y lo vamos a demostrar bien empecemos por el celeste el celeste tiene aquí a más b tiene el ángulo alfa y al otro lado tiene a ahora nos vamos por el verde tiene a más b tiene alfa y tiene a por lo tanto comparten que comparten lado ángulo lado por lo tanto por propiedad de congruencias son congruentes ahora qué podemos decir si dos triángulos son congruentes todos sus demás ángulos y lados son iguales entonces quiero que nos fijemos en el triángulo verde al frente de a más b quien está está x entonces si nos vamos ahora en el triángulo celeste quién es quién debería estar al frente de a más b al frente de a más b también debería estar x porque son triángulos congruentes bien ahora aquí y ya no necesitamos esto aquí tenemos un ángulo llano este de aquí es un ángulo llano que cuánto mide mide 180 grados pero también mide x más 40 entonces x más 40 debe ser igual a 180 grados por lo tanto si nos quedamos sólo con x este 40 pasa restando 180 menos 40 finalmente podremos decir que x debe ser igual a 140 grados y esa será nuestra respuesta final y la alternativa correcta vendría a ser la a o la b mejor así espero que te haya gustado recuerda que te dejo la práctica completa de este tema en el primer comentario nos vemos chau chau